Bienvenidos expertos Lanix al beat de nuestro programa número 80, Fortnite en nuestro Lanix Neuron G6 Pro 18 y 5. Recuerde suscribirse a la página de expertos.lanix.com e interactuar con nosotros a través de las redes sociales en Facebook, Twitter y YouTube. Nos encuentran como Lanix Colombia e Instagram como Lanix.colombia. En este programa hicimos un repaso por la historia de este popular videojuego. Además, vimos unos datos muy interesantes sobre Fortnite y finalmente hablamos de los requisitos mínimos que pide este juego para un computador. Repasamos las especificaciones que tiene la Lanix Neuron G6 Pro 18 y 5. Lo último fue lo más interesante, el desafío Fortnite. Camilo MD, Sebastián Macías, Juan y Carlos pusieron a prueba sus habilidades para este juego. ¿Listo? Caigan allá donde salen los cobres. Cada uno va a coger uno y tiene que tener las cuatro armas. Por favor, el árbitro que verifique que no hay estrella. ¿Listo? Ya tenemos las cuatro. Ya tenemos cuatro. Ya tenemos cuatro. Ya tenemos cuatro. ¿Ya tienen cada uno de los cuatro? Sí. Listo. Recuerde que las balas son infinitas, el material también es infinito para construir. Cada quien hágase por una esquina. ¿Listo? Solo cuatro. Tienen casilla para otro, pero tienen que tener la vacía. Listo. Ahora sí nos... Listo, señores. Tenemos 19 minutos con 13 segundos. A ver quién hace más bajo. ¿Listo? ¿Listo? Ya pasó. Si quieren saber quién ganó la partida, los invitamos a ver el capítulo completo en nuestro canal de YouTube en la lista de reproducción Expertos Lanys. Además, les recuerdo que estamos en vivo todos los viernes a las 8 de la mañana en un nuevo capítulo de Expertos Lanys y que siempre hay un reto Lanys para ti. Top 4 . . . . ¡Gracias!